Nada más, thank you, wey, thank you Me calé este modo, wey Que eres manco Si, wey Artorias No te lo voy a negar Español o Inglés Vamos a ir por el centro, por donde vamos a ir O sea, por el centro me refiero adentro del edificio Hay que cubrir B y A igual Pero nos toca atacar, no? Nos toca atacar, no? Defender No, defender Yo voy a B, yo voy a... Es una sola muerte, verdad? Si, wey Todos A, wey Todos A? Si, wey, todos en A Todos A Ahí va uno a Artorias Es como ver que te llames, cabrón Está plantando en A, wey Volpea, golpea Buena, 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 cabrón Buena, cabrón Buena, cabrón Ya me vieron, ya me vieron? Ya la matamos, buenísima, cabrón Buena, buena Pura perra de asistencia me lleve aquí, cabrón Artorias No, 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 no Ya la había visto, wey De hecho, me hizo raro, wey, que todos estaban ahí, porque no, porque no te... Se fue que no te lo encontraste, wey Es que lo maté por atrás Me fui por atrás, wey, lo rodeé Que nos toca atacar, no? Si, yo me llevo la bomba, yo me llevo Lo voy por el centro, wey Vamos, a cual vamos, a cual vamos No, vamos a, vamos a, vamos a Viene alguien por dentro Viste uno muerto Quedan dos, wey, tranquilos Planto, planto, planto Ahí viene aquí, en A Va otro, va otro Tengo 10, 10, 10, 10 Viene uno mas, ya viene el ultimo, wey, viene el ultimo Déjalo, déjalo, déjalo Aquí, 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 aquí está Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está A la, a la, a la, a la A la, a la, a la A la, a la, a la No, a la, a la, a la Supprise Surprise, mulepaka Hubo esperaba ese wey ahí, wey Uy, doble tiro wey, doble tiro wey Como no se va a morir wey Wey, me dio hitmark en el pecho wey Yo me voy a ver Abbas cuando venga el toad 2 wey Voy a soltar flash wey, adelante po Nada wey Van a ver, van a ver, si los tengo aquí en B Seguro wey, yo escucho de adentro por ahí wey Aquí arriba, aquí arriba Están de aquí abajo wey Uh, me solace wey Uy 60 segundos left Pendejo, puedo andar saltando wey ¿Donde wey? Está dentro del edificio wey, hacia las ventanas wey Cabrón, si Nomás que ambos nosotros nos va Si wey, contra uno wey, está allá adentro wey Cabrón, cabrón Buena cabrón Una cabrón, buena cabrón Ay wey Con esa madre Si le afectó esa madre o no wey Si le afectó o no No, es el silencio mortal Oh Para que no escuche las cosas Oh, ok Me voy por el centro otra vez wey Para ver si vienen ahí wey Si vamos a, vamos a todos Yo planto Listo, estoy en el centro Dos muertos Dos muertos No, dos, uno, uno El otro wey no cayó wey Chinga, me flashearon wey Que buena wey, me salvaste wey Ya no hemos quedado en dos Aquí Diego, aquí atrás A tu derecha Va por la portada Buena, buena, buena Que buena wey Que buena wey Hay que campearle, bros Tin 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 Ya son muy campers Tin 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 Buena, hay que defender wey Evidentemente wey Son muy campers wey Hay que defender wey O sea que pedo con ese cabrón Están campeando los tuites Otra vez voy a tirar Voy a tirar flash en la Que mamá, bros Dale, 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 dale Va uno B, va uno B Dale Aquí lo tengo Libre B Ándale B Por campear Los tengo en B, los tengo en B No, está en M, está en M Vamos a emplatar Qué buena wey Qué buena wey Nooo Me voy a plantar en B wey Quién sabe cabrón La, la bomba está en B wey Ah, ya me viene solo wey Este wey está acá arriba Hijo de la No te más Tin 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 a donde vas yo planto, yo planto eh da a tambien otra vez o que? si vamos, vamos es que esta mas a cerca Tengo, tengo misil, tengo misil. Echalo, échalo. No puede ser, güey, le di una chompada. Arto, eres a tu derecha. Ahí está el Messi. Qué buena, güey. La chile no vi dónde estábamos, cabrón. Planta, 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 digo, planta, digo. No, yo no. Era antes. No, cabrón. A tu derecha, güey, que son dos. Otra de la izquierda, otra de la izquierda. Está rodeado para atrás. No, están muy tocados, güey. Cabrón. Buena, buena, buena. Buena, güey. Está rodeado, se perdiste, ¿no, qué? Ya me perdí, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Güey, le di con el sniper, güey. No se muere. Otra vez va a tirar el flash. Pero cómo la tiene sonfigurada, güey. Güey, es que no les pega el tiro, güey. Nadie, güey. Aguas, en la parte de en medio. Qué buena. Ah, uno y uno, güey. Otro güey quema, está ahí. Qué buena. Arriba, 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 arriba. Se ve, ya adentro el edificio, güey. No, están los dos en B. Están los dos en A, en A, en A. Los dos están en A. Ya lo vi. Buena, Milton. Buena, cabrón. ¿Chilencho, chilencho? Eeeeeeey Oyeeey Casi cabrón Eh wey caballo que alcanza a gana wey el tiro wey Si Camerito wey Tin 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 Eh estuvo buena cabrón Ya me cambio el arma wey Porque la voy a estoy quedando Va Te voy a plantar en aft ¡Cobran los puertos! Aquí está, al lado ¡Aquí nada! ¡Están todos sin nada! ¡No cabrón! ¡Están todos sin nada! ¡Van por la parte de atrás! Sí Están muy por atrás, los tres están por atrás Otra vez, güey Mames, perdiste el arma, güey Sí, güey, pendejo ¡Viejo de la alta, güey! ¡Tudo buena, güey! ¡Tudo buena, tudo buena como quieras! Cuando agarré la bomba, me cambié el arma, güey ¡Ten, ten, 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 ten! 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 ¡Es que están campeando! ¡Es que así se fue! ¡El vato! ¡Halo! ¡Y, ten, ten, ten! ¡Ya, güey! Otra vez, flash, me voy por el centro de edificio, güey Ya no me voy por el flash del lado derecho, güey pointeria veser onto objective Van a ve, van a ve, van a ve, van a ve, van a ve. ¿Tengo dos en V? Troje. Ya queda uno, me queda uno ve. Shayk. Buena. Tin, 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 tin. Que se vea que se vea que se vea que el ciego estaba enojado Me dejado un ciego le disparaste un chingo